Hoy vamos a hacer una manía con el nombre del cacas, de mi cacas Es una botella plástica, así plástica como yo no puedo decir Porque yo no tengo plata para operar mi ser plástica ¡Mentira ya! Luego una mechilla, cualquier color Y una lana negra Esto se lo robas de sus labores del colegio de tus hermanos Porque de esta botella le sacamos este pedacito Nos medimos ¡Tarán! Aquí está el nombre de mi cacas De mi ex, de mi ex No de mi cacas, porque si no sería yo el cacas De mi ex, porque mi ex soy yo, mi presente Soy yo, mi futuro soy yo, mi todo soy yo Y si nadie te hace un detalle así Hácelo tú, si nadie te invita a salir Invítate tú Y si nadie te ama, nadie te quiere, quiérete tú Ante todo tengamos amor propio Que es lo más importante en todos Y miren qué hermoso detalle de parte de Albertina Muchas gracias Albertina No, de nada Albertina, es que eres muy hermosa Ay, muchas gracias, sabía que era hermosa Vos también Ponga mi Albertina y ya Ay, gracias, qué bonito, miren Gracias Albertina, te amo mucho